Hola Wendy, ¿qué opinas de Lili Telles? Dijo que las chicas tras no deben de entrar a los baños de mujeres. No sé quién es Lili Telles, pero pues que vaya a hablar ahí con el gobierno de la ciudad, para ver si le hacen caso. Que no entremos al baño de mujeres. Ay, yo ahora hasta de Adrede, ojalá me digan dónde vive para de Adrede y entrar al de su casa, nomás de Adrede. Y cagarle toda la taza bien feo. Tapársela, porque yo soy muy de tapar los baños. Luego de que Wendy Guevara criticara a Lili Telles por considerar que no era discriminación lo denunciado por Laura Glover, una mujer trans a quien policía sacaron de los baños de mujeres en la Cineteca Nacional, la senadora panista mandó un mensaje a la influencer. Y yo le advierto, si usted se acerca a mi casa, aquí le espera a mi esposo, cuide su peluca. Se lee en la publicación, en la que se aprecia a la influencer criticar a la panista. Tras hacerse viral el caso de Laura, Telles afirmó que no se trató de un acto de discriminación. Esto no es discriminación. Los baños de mujeres son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico, señaló la legisladora. Si bien los dichos de Telles fueron reprobados por algunos, sus seguidores la apoyaron en redes sociales.